hola qué tal mi gente le habla diego simón agradecido de que escuchan mi vídeo en youtube este próximo tema es un tema que lo canta la india y también que el canto se llama nunca voy a olvidarte pero que le guste junte lo más hermoso he vivido contigo los detalles las cosas que me harán recordar ahora voy a marchar m pues tú lo decidiste y comprendo y me alejo no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz bien adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés nunca voy a olvidarte yo te juro que no trataré de olvidarte si tú quieres mi amor para mí no me importa yo te quiero a morir sobre todas las cosas si te quieres escencar esta 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 la esa esta está